El delantero francés de Tigres, André-Pierre Guignac, regresó a México luego de las vacaciones en su país natal tras levantar el título del Clausura 2019. Al llegar al aeropuerto de Monterrey, el ariete galo indicó que el resto de los equipos de la Liga MX toman el partido contra el conjunto felino como el más importante. Cada año, cada equipo, el partido más importante para ellos, no quiero ser tampoco creído, pero creo que es contra Tigres. Llenamos los estadios, la gente quiere ver a Tigres. Llenamos los estadios, la gente quiere ver a Tigres.